Después al acostarnos, recorreré un sueldo, deslizando mis manos Toda esta figura que me tiene asombrado Voy a besar tu boca, voy a morder tus labios, saborearé tu aliento Y después al acostarnos, recorreré un sueldo, deslizando mis manos Por toda esta figura que me tiene asombrado Eres tan linda, eres hermosa, eres vuelosa Y en las nubes en mi vida, eres mi meñera, hoy en mi vida Eres el lucero que alumbrará mis días Eres lucero que alumbrará mi vida ¿Quién iba a pensar que en Perú y de malos un lucero encontraré? Eres lucero que alumbrará mi vida Que alumbrará mis mañanas, mejor dicho toda mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida Eres hermosa, limeña, la más divina criatura Para ti Para ti Eres lucero que alumbrará mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y yo te voy a loco y te anima Eres lucero que alumbrará mi vida Contigo, nada más contigo Contigo, nada más contigo Quiero estar Sigue gozando bien Sigue gozando bien Con la regla Eres lucero que alumbrará mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida mortal Zukunft HTML Eres lucero que alumbrará mi vida Y metre Eres lucero que alumbrará mi vida